Muy buenas gente, un nuevo video para el canal, bienvenidos a Asalas Games y bienvenidos a un nuevo episodio de DiveZ, estamos aquí con la compañía de un zombie a mi izquierda, justo ahí detrás del arbusto, se ha escondido en un campero, y estamos aquí en Svedlojarsk, ya hemos llegado, como veis tengo la comida y la bebida en blanco, y eso es porque he comido, simplemente he comido, recordad que lo tenia en amarillo todo, tanto la comida como la bebida la tenia en amarillo, pero el hecho de comer fruta, el hecho de comer fruta y champiñones o setas, como lo digais, me ha subido bastante el... lo que viene siendo lo de la comida, y la bebida, yo creo que aporta más, incluso, atención a lo que voy a decir, yo creo que aporta más a la sed que a la hambre, básicamente porque los bolos tenían amarillo, y ha tardado menos en ponerse en blanco la bebida, o sea, se me ha puesto del tirón en blanco, del tirón, así que, este es un pequeño consejo para los que tengáis sed, pero no tengáis ni agua, ni latas, ni nada, o sea, podéis directamente, comer algo de fruta, ya sea pera, ya sea manzana, yo creo que cualquier fruta valdrá, y os va a venir bastante bien para reponerse, para reponer líquidos en el bote, en el cuerpo. Y por aquí está, todo cerrado, o sea, que me da muy buena espina. A ver, no, aquí no puedo, ahí. Esa moto buena ahí, interrumpiéndome los videos. Es más complicado esta vez, encontrar algo dentro de la ropa, que antes de la actualización. Eso, le han bajado el ratio o algo seguro, porque antes no costaba tanto. Y ahora también, os voy a enseñar una pequeña calle, que hay aquí en Esverlo Yard, donde es más sencillo encontrar manzanas, creo que era. Ahora os lo voy a enseñar, ahora vamos a pasar por ahí. Todavía no. Pero, en este capítulo sigue que os lo voy a enseñar. Tenemos bastante que lutear aquí. Vamos a lutear entero. Yo no suelo lutear Esverlo Yard, básicamente porque al tener un control militar justamente en el norte, que está bastante cerca, pues, aquí simplemente voy a la enfermería, como habéis visto, voy a alguna fuente de agua y demás, y me empiro desde Esverlo Yard hacia el norte. Pero bueno, voy a lutear ahora, para que veáis también cómo es Esverlo Yard, porque en el canal la pena lo habéis visto. Y yo también tengo ganas de ver que lo que hay por aquí, porque el norte está bastante chetado. Pero como nunca luteado esto, pues no sé si Esverlo Yard entra en la zona de confort de la chetadera. Así que, por lo que veo de momento, aquí no hay gran cosa. Por lo que veo. Arriba paso de ahí. Ahora seguro que me estoy dejando arriba algo bueno. Espérate, porque por aquí, ahí está. Ya sabía yo que había por aquí algún cabrón. Y esto es... No sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por cierto, ¿Cómo? Porque no puedo cogerlo. Y ahora si, no lo entiendo, no entiendo nada, en el suelo no podía cogerlo pero ahora si. Y nada que entro, la lectura para adentro, pero como veis el norte ya se va anotando eh, osea estamos encontrando muchísima más comida más de seguido, hemos encontrado kits, hemos encontrado muchísimas vendas, y aquí se nota ya el norte, se nota. Vamos a ir al bar este, aunque creo que era por aquí donde estaba el zombie, no recuerdo bien. Demasiados kits para, para el cuero eh. Gracias moto. Pasamos, vamos a ir para allá. Creo que es esta calle, la que os decía antes. Esta calle por el final, por ahí hay bastantes manzanas creo, por los árboles. Bueno, lógicamente no, no va a ser una parada o todo. Un problema. Está sordo, ese zombie está sordo eh. Mira ahí hay una manzana, lo habéis visto. Mira, ese zombie estaba sordísimo. Menos mal. Tenemos que beber agua. Hay una fuente justo por aquí. Tenemos que ir hacia donde está el... El zombie ese. Estaba por aquí. Está justo donde el... Que no me escuche, que no me escuche. Eh, donde estaba... La... Coño, no me sale ahora mismo. La basílica esta. Ahí, justamente por ahí está. Tenemos que avanzar un poquillo para allá, pero bueno. Pero en esta calle también al final también. Los árboles suelen tirar manzanas también. A ver. A ver. A ver. Vamos a meter de momento un poquillo más. ¿Veis? Ahí se lo apente. Ahí. Es lo que os dije en el capítulo anterior. Si sabéis dónde está todo, lo vais a tener mucho más sencillo para haceros una muy buena partida. Y no hace falta ni mapa ni nada. O sea, con pasar dos veces por una misma ciudad. Si tenéis un poco de ojo y estáis bien atentos a los detalles. Vais a saber... Dónde está todo situado en el mapa. Pero todo. El mapa tampoco es tan complicado. Cuando repites siempre las mismas ciudades. Al final se te queda todo en la cabeza. Y no... No hace falta... Complicarse mucho la vida. Para sobrevivir. Más que nada al principio. Eso es lo complicado. Además ya lo habéis visto en esta serie. En cuanto te complican un poco las cosas. Y ahí... Empieza lo chungo. No hay nada. No hay nada. Pienso en entrar. Nada. Vamos. Vamos a ver esto que es. Aún no quiero alcalinar. Pues nada. A ver si podemos lootear ahora. La parte de... De todo esto. Esa parte de ahí. Lo que viene siendo el muerte de Benloyarsk. Y nos vamos acercando ya a las vías del tren. Que por ahí. Es por donde tenemos que ir. Para... Para llegar a la base militar. Al control. Control. No es una base en sí. Es un control porque solo tiene tres... Tres de esto. ¿Cómo decir? Tres... Tres barracones. Ahora es cuando llegue alguien por detrás y me mata. Tres barracones. Y aquí mira siempre. A todos lados. Vale. He cogido eso sin querer. Y a... A esos edificios yo nunca se lo iré. Son muy grandes. Muy difíciles de lootear. Básicamente porque pierdes muchísimo el tiempo. Y al fin y al cabo no hay nada. Hay que ir a lo sencillo. como estas casas por ejemplo que aún así os dan cosillas y no os lleváis ni dos minutos looteando, o sea, dos minutos me he pasado de tiempo no os lleváis ni 15 segundos looteando esa casa y ya os dan o sea, es mucho más sencillo sobrevivir looteando casas más pequeñas que grandes edificios a ver que tiene esta casa casa piano eso es otra cosa también si le ponéis nombre a las casas cuando juguéis por ejemplo con alguien muy a menudo le podéis poner nombre a las casas como por ejemplo le cuento yo a esta casa piano, porque hay un piano lógicamente o también le podéis llamar tres puertas, por ejemplo por poner algún nombre y ya cuando tengáis a lo mejor algún tiroteo o necesitáis algo urgentemente a vuestro compañero le podéis decir ostia, estoy en tres puertas estoy en casa piano y ya más o menos vais a saber dónde estáis es mucho más sencillo así también es que son casas muy particulares muy raras de ver, no son todas iguales esto es espérate, espérate ah, no, no, pero esto no no me sirve para esta pistola seguimos ahora ya va con nada ah grande puede aquí no tiene nada dentro vamos ya bastante bien de comida bastante bien de bebida ahí hay otra y aquí también la mochila vamos que si hay algo más en esta casa ya esta casa estaría súper chetada vamos a entrar por aquí detrás eso es otra cosa que si evitáis también entrar en carreteras y demás es algo muy recomendable por así no os ven es más fácil que os vean en una carretera principal que por detrás de un edificio nada vamos le he dado a saltar ¿a que no puede saltar ya? oh pero si no vas cargado tío si no llevas nada por pronto va a empezar aquí hay algo o no y las otras pues de comida vamos de puta madre vamos muy de puta madre con la comida de hecho de hecho ya a partir de la próxima lata de comida que vea ya me la voy a ir comiendo directamente paramos, nos la comemos y seguimos el camino ya pues ya son bastantes y esa puerta que no ha sonado sin hacer saldría bogea, guardo nada Este es el tipo de casa, el típico modelo de casa que os comenté antes, que es muy grande, pues lleváis muchísimo tiempo looteando y al final no hay nada, o sea que la habéis gustando. Me da más una casa que no tiene muchas cosas que lootear, antes que una casa bastante tocha. Vale, y vamos a ir al puesto este, que en los puestos siempre se la ve algo. Ese tiene... no tiene cargada. Era la misma pistola que yo tenía, pero no dio suerte. A ver, vamos a seguir looteando esta parte de arriba. Nada y nada. Esto, parece que lo looteo ya. No. Aquí hay herida. Un paso más. Oh, oh. Dos. ¿Qué es lo de tu compañero? A ver, es que hay lo... Vamos por aquí... Uh, otro. Vale, por aquí ya hemos echado... estamos un poco rodeados tampoco os voy a engañar otro mas tio este me va a ver no tiene nada no hay nada vamos a salir por detrás y así no nos jugamos que nos vea el sol es una putada que no podamos saltar es una putada eso es oh de puta madre ahora tenemos que recargar también tenemos que recargar cargato esto que es una hoja de papel que puta mierda para que coño pone una hoja de papel dentro de un... es que no tiene sentido no tiene sentido alguna estas ya son las ultimas casas estamos hechas y nos vamos a ir para allá y nada vale espérate me voy a quitar el cargador a esto voy a quitar el cargador voy a quitar el cargador y vamos a ponerle sus correspondientes balas lo que vamos a hacer por aquí esta ha tardado demasiado recargamos 12 balas 12 balas es lo que teníamos en la pistola 12 más más la que está en la recámara yo creo que bastante bien para llegar directamente al control militar uff estos pantapájaros para llegar al control militar creo que nos da de sobra y para despejar que ellos contando con que son dos balas para cada zombie vamos a ver esta casa vamos a ver esta casa no, estas no son las mías vamos a hacer también una parada creo para comer algo esto es este no nos sirve a nosotros esto es marcalina ahora te lo voy a coger es por si acaso por si acaso simplemente vale, me voy a comer primero la manzana creo que es creo que es un zombie aquí está aquí está ¿Estaba acostumbrado ahora? Eh, perdón, ¿por qué me está subiendo la comida? ¿Por qué me está subiendo la comida la bebida? ¿Qué he hecho? ¿Me está subiendo la comida? No entiendo. No lo entiendo. Si me la comí yo. Ahora sí voy a comer, pero antes la comía. ¿Me viene aquí? Nada. Ahora termino de comerme, simplemente para no perder tiempo. Prefiero comer en la carretera. Esto no lo hemos looteado, creo. Bueno, cabrón. Bueno, cabrón. Nada. y me pongo el pistolito en la mano, osea creo que puede ser la ultima casa, la que esta adelante creo que la luteo ya, yo creo que si, yo creo que la luteo ya, esta creo que esta luteada, y ya tenemos que ir directamente hacia, hacia allá, hacia abajo, esta creo que si que esta luteada, ah pues no, matchbox ya caindo, de esta manera no había nada, a ver, si salimos por aqui, a ver si puede, si, vale mira aqui abajo tambien hay cosas, a la derecha, esta es la estacion de tren de spedlojarsk, por ahi no, no se ven aparecen grandes cosas, ostia esperate que creo que tengo un problema, creo que lo puedo soltar, problema, te voy a dar la vuelta, incredible, amazing, in the world, tonight, a ver, creo que pueda venir autobus, porque este cementerio no creo que haya nada, nada, aun irais de fuera, oh, cooking pot, dime que nada, nada, y, eh, una lata, ahi esta, una lata, bueno, hemos salio, no shetado del todo, pero, la verdad es que hemos salido bastante bien, asi que vamos a, vamos a coger por aqui ya hacia, hacia el control militar, llevamos, uff, veintitantos minutos de video, se ha hecho bastante, bastante, bastante largo, es verlo ya, que mintan aqui en los zapatos, vamos a verlo de esto por ultimo, asi que, eh, voy a despedir el video por aqui, si os ha gustado, dadle like, suscribiros, y, no hay nada, nada, y, no hay nada, y aqui, tampoco hay nada, nada, nos vemos en el siguiente, adios.